Bienvenidos a nuestro canal. En esta oportunidad vamos a revisar las propiedades nutritivas y medicinales de la acelga. La acelga es una planta que se incluye en la familia de las quenopodiáceas, especie de planta propia de las zonas costeras o de terrenos salinos templados. Veamos las propiedades nutritivas de la acelga. La acelga constituye un alimento rico en nutrientes reguladores como ciertas vitaminas, sales minerales y fibra. Es una de las verduras más abundantes en folato, vitamina que se debe su nombre a la tinfolium que se encuentra en la hoja. Con cantidades sobresalientes de betacaroteno que es la provitamina A y discreta de vitamina C. Sus hojas verdes más externas son las más vitaminadas. En la acelga el mineral más abundante con diferencia es el potasio. Sin embargo, esta verdura destaca respecto al resto por su mayor contenido en magnesio, sodio, que es responsable en parte de su marcado sabor, el yodo, el hierro y el calcio. Uso medicinal de la acelga. La acelga goza de numerosas aplicaciones medicinales y alimenticias por ser refrescante, digestivo, laxante y diurético. En el exceso de peso, por su escaso valor energético, la acelga constituye un alimento idóneo para preparar platos de verduras recomendables y en especial para quienes requieren una dieta de adelgazamiento. Para las mujeres embarazadas y niños, por su excelente contenido de folatos, es una opción fundamental en la alimentación de la mujer embarazada. En la prevención de enfermedades, el betacaroteno destaca en la composición de la acelga, lo que la convierte en una verdura recomendada para quienes tienen un mayor riesgo de sufrir carencias de vitamina A. Potencia el sistema de defensas. En las últimas décadas, se han acumulado pruebas que avalan la existencia de una serie de acciones biológicas de los carotenoides, entre las cuales incluyen efectos beneficiosos sobre el sistema inmunológico. Así, dichas sustancias se alzan como un importante apoyo para aliviar enfermedades carenciales y situaciones patológicas. Laxante y diurética. Por su riqueza en fibra, la acelga presenta propiedades laxantes, por lo que previene o mejora el estreñimiento. Por su abundante contenido en agua y potasio, resulta diurética, lo que es beneficioso en un buen número de afecciones como la hipertensión, retección de líquidos y de aliguria, que es la producción escasa de orina, entre otras. Para la anemia. La falta de hierro o de ácido fólico se relaciona con distintos tipos de anemia. En la acelga sobresalen estos nutrientes, lo que hace que sea interesante para incluirla en el caso de anemia. Si se toma cruda en ensalada, su contenido natural en vitamina C favorece la absorción del hierro. Para los cálculos renales. La verdura suele tener en su composición sustancias orgánicas que se denominan antinutritivas porque interfieren en la absorción de otros nutrientes. En la acelga destaca la presencia de ácido oxálico, que tiene la capacidad de formar en el intestino un complejo con minerales como el calcio y el hierro, que impiden su absorción. Esta misma sustancia es la responsable de que la acelga se recomiende consumir con moderación a quienes tienen tendencia a formar cálculos renales y artritis. Esta misma sustancia es la manera sustancia capaz deondar su suffering con Gracias por ver el video.